Pero tu boca a Dios la bendiga Porque aunque digas mentiras Por la forma en que me miras Yo te la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamas chulas tienen su favor Pero si soy el tuyo, mamá, yo me la creo No somos cualquier cosa Pero te hacemos sentir como si estuvieras en casa ¿Quién les habla? Néstor Jim Y me llena de orgullo En presentarles El DJ Que si sabe mezclar Albert Sierra Súbeme papá Yo te la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamas chulas tienen su favor Pero si soy el tuyo, mamá, yo me la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamas chulas tienen su favor Pero si soy el tuyo, mamá, yo me la creo Si me encuentro con Dios cara a cara Le diré que no se compara Pareciera que no es de este mundo Yo creo que un gangal sin nada Por ti yo cojo una bala directo al pecho Porque fuiste todo lo que me han hecho No me engancho a la antigüedad Si pa' qué, pa' qué Si me coges de lo que no se Y flaqueé, flaqueé Contigo me voy a fuego Y me tatué, tatué Tu lengua y Dios la bendiga Porque aunque digan mentiras Por la forma en que me miras Yo te la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamas chulas tienen su favor Pero si soy el tuyo, pues mamá, yo me la creo Y si tú quieres me coge este trofeo Pero la suerte está de mi lado Por lo que veo Y todas las mamas chulas tienen su feo Pero si soy el tuyo, pues mamá, yo me la creo Y todas las mamas chulas tienen su feo Y todas las mamas chulas tienen su feo Hacemos para brindarles entretenimiento Y mucha diversión Te queremos presentar la secuela De la que muchos piensan Que solo es una hipótesis Que tú me llevas al cielo Tú me enredas en tu magia de amor Y para serte sincera Contigo siempre he sentido lo mejor Te siento solo mía Mía, mía Mía, mía Solo mía, mía Te siento solo mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Solo mía, mía No hay nadie más Que yo ame como a ti Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Soto mía, mía Mía y mía Todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti Ay, esos nueve meses Ay, dime cómo te paro Todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti Ay, esos nueve meses Antes decía, mami, ahora te digo, mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas Suena Ronnie Qué lindo suena Es Brian Tu ídolo Con cariño Para José Vázquez en New Jersey Cómo te pago Todo lo que mereces El tiempo que viví dentro de ti Ay, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago Todo lo que mereces Qué tiempo que viví dentro de ti Ay, esos nueve meses Ay, quién sabe quién soy yo El hombre que te rompió En todas las cruces te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió Que en todas las cruces te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Mi hijo, sé que tú me quieres Pide que te la echa adentro Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Te pones bella que escuchas mi voz Ay, lo que hagas Tú no me vas a olvidar De sola y bella Que tú me vas a pensar Baby, de él no te trates de enamorar De ninguno de estos cabrones A mí me va a reemplazar Tú sé que te extrañas Como yo te lo daba Que todo lo que comprara Era mucho Prada Navidad, cabrón Estaba acostumbrada Ahora estás con ese bobo Que no te da nada Tú vas a ser mía Para siempre yo te condené Tú extrañas de bicho Como Denny se extraña el de René Como Yellow Extraña el de Mark Los polvos en la playa Los Phillies en Central Park Y aquí estoy yo Un parqueador en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda No hay la vida que no sé si pueda ver Pero si Sigo pensando en tu boca Me sirven cuatro paredes Un interior que ni conmigo En el tiempo no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna Y yo tan loco, tan loco Mira la luna Y yo tan loco, tan loco Yo tan loco, tan loco Se me tiene loco con ese baile, sí, sigo pensando en tu boca, me semejó a traparé, un historiador tan hermosa en estos tiempos se ve, y está loco, está loco, sigo pensando en tu baile, mira en la luna y siente quieto, y al oído susurrando, una, 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 una historia tan hermosa, en estos tiempos se ve, una, 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 una y siente quieto, y al oído susurrando. Cierre los ojos, te voy a decir un secreto, te voy a decir nada malo, yo te prometo, pero no muestro, te voy a hacer lo recto, y tú sabes que, te quedo bien, eso fue una puesta, pero que no jura con él, nada, pues, nada, pues, nada, pues, nada, pues, nada, pues, nada, pues, que te apuestes. Yo quiero besarte la boca, besarte todo si no hay mañana, ya hay mañana. Y se le tiene, no se equivoca, uno nos quedamos por la gana, por la gana. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes, un poquito ya tenía hermosa, pero en estos tiempos no se lo ven. Y estoy loco, estoy loco, sigo pensando en tu aire. Mira la luna y siente que yo voy a lo mío susurrando. Una, 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 unido por esta pierna, el encuentro no se lo ve, una, 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 una mira de luz y siente que voy a morir un sur. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Albert Sierra No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insista en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te vas, la impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está comiendo el amor Y en minutos te vas, sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás, ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Tengo un diablito que le hablo de lo nuestro Y que me guarda el secretico Y un angelito que me dice que no sigue cometiendo ese delito Sé que está mal, pero ¿qué le hago si yo me volví a esclavo de tus besitos? Soy de estar tranquilo, pero si es contigo la vida me complico Mi pecadito eres tú Si el lo nuestro está mal, pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú Es que me quiero ocultar, pero me toca ocultar No hay que dejar evidencia Evidencia no hay que dejar Porque de ti no me quiero alejar Aunque esto me pueda perjudicar Ya tiene duele el corazón Pero por ti es que late No me puedo negar Por más que trate lo nuestro No puede ser No puedes usar Por eso es que mi sal Yo te tengo guardado con un hombre a la mujer Para evitar que él Vea que soy infiel Pero hay momentos donde llega la rutina Y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina No te quiero ilusionar Pero es para que esto se termina Mi pecadito eres tú Sé que lo nuestro está mal Pero es de humanos pecar Puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú Es que me quiero ocultar Pero me toca ocultar No hay que dejar evidencia Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba Porque tienes la cara Solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chaleco antibalas Pero contigo no hace falta Tienes todo lo que me encanta Solo escuchas Yo a veces dudo que seas de carne y hueso La inteligencia artificial creó tu cuerpo Que sencillo sin esfuerzo Sin esfuerzo tan normal Robarte las miradas Baby tú eres arte Melodía mi mejor canción La bachata preferida Aventura mi obsesión Ya no quedan serenatas Para expresarte mi amor Tú eres mía y no me lo creo Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor Justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios Si se le cae un ángel de arriba Te necesito más de lo que demuestro Te extraño más de lo que admita mi ego Me acostumbré a ganar cada pleito Y en esta batalla fácilmente te pierdo Hoy seré yo la que rompa el hielo Y reconozco me traicionan los celos Ahora dime si me queda un poquito de tiempo Pa' remediar lo que he hecho Loca Lunática, intensa y tonta Pero porque te quiero Es que tengo el trastorno Y te cuido de otras Loca Lunática, intensa y tonta No me han dado un motivo Ni la desconfianza El amor me provoca Ay, loca Pero un corazón sano Soy tú, loca Demente porque te amo DJ Mixer Y Rai Mixer Está presentando al DJ más consendido de todos Rai Con el mixeo más profesional Señor Mixer Tengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad ¿Cuántos años? María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señora, voy a ser culpable Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por el más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Es el amor por el que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Si es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo me lo puse No hace el corazón Y con ese dolor No me muero Si me a dónde vas Comienzo con la paz Si tú te estás Ya no me dejes tranquila Te pongo aquí soñando Te ligo Habla claro, dime dónde tú estás Estoy dispuesto a activarle A lo tuyo primero Estoy aborrecido Dele, tengo linda Y no en el aqueo Aquí estando solo A que pique el amor No te compre el dinero Te tiro un déjame a tu amiga Pero pa' preguntarle por ti Aquí te espero Borracho y loco Como un idiota Dime si falta poco Aquí te espero Borracho y loco Como un idiota Dime si falta poco Dime a dónde vas Que no es que es por la paz Si tú me estás Te pongo aquí no me dejes tranquila Te pongo aquí soñando Te ligo Habla claro, dime dónde tú estás Dime a dónde vas Que no es que es por la paz Si tú me estás No me dejes tranquila No te pongo aquí soñando Te ligo Habla claro, dime dónde tú estás Dime a dónde vas Que no encuentro la paz Si tú me estás La bellaquera no me dejes tranquila Hasta cuando estoy soñando Te ligo Habla claro, dime dónde tú estás Dime a dónde vas Que no encuentro la paz Si tú me estás La bellaquera no me dejes tranquila Hasta cuando estoy soñando Te ligo Habla claro, dime dónde tú estás En los visuales En los visuales Albert Sierra De Graphic Design Recobrando un nuevo estilo y música Con las mejores mezclas del momento Yeah 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 ATL ATL Tengo su y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última Es que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí inserir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti Yeah, yeah Ay, ya te extraño más Te quiero perdonar Déjame tirarte pa' la lona Me dejaste cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también la extraño nunca Seré el amor cuando estabas mojados, yeah Todas las mentiras cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que te acabe este tema Y por fin yo me olvidé de ti Te buscó y no sé dónde estás Veo buscando respuestas Cuando fue la última vez que te le vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti Y, 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 y Y vi que amargura me da Saber que ahora te estás vacilando Tu boca por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienso que tú lo dañe un tercero Si tú se siente va a ser o el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si tienes distinto Todo le ve como me han visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mismo lo paso, me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría comandome los dos Y no por ti, por ti Tengo la acción y ya me volví Me volví mal dando pa' la foto Me volví más de otra ni así Y aunque yo hago como si está Y vi que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Como otra por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si está Y vi que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Como otra por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si está Y vi que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Como otra por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si está Y vi que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando Como otra por fuera me río Pero por adentro estoy rota Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Y yo te reto en la huela Corazón volverá sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ay yo te doy luz verde Anda léate de mí No vas a lamentar Voy a predecir Ay con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Me preocupa no saber Cómo estará Me sigo al que yo Sintiéndote fatal Sintiéndote fatal Sintiéndote fatal Igual que yo Con ganas de llorar Tú no sabes cuánta falta Me haces Tú no sabes cuánta falta me haces Yo no sé Cómo hoy vive sin ti Tú no sabes cuánto es que te extraño Yo no sé Yo no sé si pueda resistir Y me hago la fuerte Para que no sepas que me duele Y que no sé vivir sin ti ¿Qué haces aquí? Te lograste escapar Te lograste escapar del baúl Adivina cuántas noches Me tocaba mientras estabas durmiendo Fuiste incapaz de saciar mis deseos Escasez de besos Hace mucho Hace mucho quise verte arrepentido Y disfrutarme el suceso Ahora compruebo que a ti no te amo No me importa tu regreso Adivina cuántas noches te lloré Sin causarte pena Adivina cuántas veces tuve dudas Provocándome sentirme insegura Adivina cuánto te aborrezco Por eso no soy tuya Vete de aquí Me importa muy poco Que jures que mueres por mí No me apiado de ti Ve dónde es tu madre si es por atención Soy demasiada mujer Demasiada mujer Para un creído que ni me supo atender Mi corazón te borró Y tu arrogancia no te deja entender Adivina cuántas noches me tocaba Mientras estabas durmiendo Fuiste incapaz de saciar mis deseos Fuiste incapaz de saciar mis deseos Escasez de besos Hace mucho quise verte arrepentido Y disfrutarme el suceso Ahora compruebo que a ti no te amo No me importa tu regreso Adivina cuántas noches te lloré Sin causarte pena Adivina cuántas veces tuve dudas Provocándome sentirme insegura Adivina cuánto te aborrezco Por eso no soy tuya Por eso no soy tuya Antigua No me importa si te loré Quiero comer